La presencia de la ciencia en nuestra vida cotidiana es más común de lo que creemos. No hay forma de vivir una vida como seres humanos sin tener contacto con hechos científicos. Pero saber no lo es todo. Para que nuestro mundo siga siendo un hogar para la humanidad, además de saber, tenemos mucho que hacer. Esa es la cuestión. Es una serie de podcast del CONICET Patagonia Norte para toda la comunidad. Científicos y científicas de la Patagonia cuestionan problemáticas cotidianas. La idea, compartir, dialogar y establecer lazos cooperativos con la sociedad. Soy Lucía Álvarez, doctora en ciencias biológicas e investigadora de CONICET. Trabajo en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera en el IPATEC. Y una de mis líneas de investigación trata sobre la microbiología y control de calidad de alimentos fermentados. Además, comunico ciencia en la página de Instagram Fermenta con Ciencia. Y hablando de alimentos fermentados, les cuento que son alimentos transformados por microorganismos como bacterias, mohos y levaduras. Algunos de los productos de esas fermentaciones, como los ácidos y el alcohol, hacen que estos alimentos se conserven por mucho tiempo naturalmente. Los alimentos fermentados poseen múltiples beneficios a nivel nutricional e impactan positivamente en nuestra microbiota intestinal, que tiene un rol importantísimo en nuestra salud. Estos alimentos forman parte de nuestra cultura ancestral, ya que antiguamente, uno de los métodos para conservar alimentos cuando no existía la refrigeración, era fermentándolos. Además, la transformación de estos alimentos a través de la fermentación los hace sensorialmente atractivos, generando texturas, colores y sabores intensos y únicos. También suponen la tradición de compartir saberes y recetas e iniciadores o starters de ciertos alimentos, como nódulos de kefir, madres de kombucha y vinagre, masa madre, entre otros. Y podríamos agregar que fermentar nuestros alimentos puede contribuir a la soberanía alimentaria y a reducir el impacto ambiental. Para fermentar nuestros alimentos, debemos tener un mínimo conocimiento de lo que estamos produciendo y consumiendo. En general, tratamos de que los alimentos que fermentamos sean orgánicos, ya que en ellos encontramos mayor cantidad y diversidad de microorganismos. Así, reducimos la compra de alimentos procesados o con agrotóxicos y colaboramos con los productores locales. Fermentar supone un ahorro de energía, no necesitamos equipamiento costoso ni combustible y los alimentos se preservan por mucho tiempo. Por lo tanto, son alimentos seguros para su consumo, siempre y cuando se respeten las buenas prácticas de elaboración. Incluir alimentos fermentados en nuestra dieta mejora nuestra salud y genera un cambio de hábitos que posiblemente lleve a otros cambios relacionados al cuidado del medio ambiente. Esa es la cuestión. Es una serie de podcast del CONICET Patagonia Norte para toda la comunidad. Científicos y científicas de la Patagonia cuestionan problemáticas cotidianas. La idea, compartir, dialogar y establecer lazos cooperativos con la sociedad.